Hola que tal de nuevo amigos de Androsis, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno ya estoy aquí de nuevo con mi LG G2 en el que en esta ocasión os voy a mostrar como reducir al máximo el consumo de datos y de memoria RAM que sufrimos los usuarios de la aplicación Facebook para Android bien la aplicación de Facebook para Android según mi humilde opinión deja muchísimo que desear tanto en funcionalidad como en diseño así que hoy os voy a enseñar a instalar un cliente de Facebook que se llama Metal que es una aplicación creada por desarrolladores independientes a Facebook y que nos va a limitar el consumo tanto de datos como de memoria RAM en nuestro terminal Android esto es ideal para terminales con pocos recursos no sea en el caso del LG G2 ya que es un terminal bastante potente pero que con la instalación de la que tendría que haber sido para mi la aplicación oficial de Facebook vamos a contar con una mejoría en fluidez de la aplicación ya que como muchos sabréis una de las aplicaciones más pesadas en el Play Store de Google es la aplicación oficial de Facebook que incluso en terminales potentes hace que la experiencia de navegación y de uso de la aplicación sea bastante penosa y con un consumo excesivo de recursos bien una vez descargada voy a dejar el enlace en el link del enlace en la descripción del vídeo la vamos a instalar simplemente vamos a tener que tener los orígenes desconocidos habilitados desde la opción seguridad de nuestro Android simplemente marcando la casilla de verificación bien pues tan solo tenemos que instalarla yo voy a salir porque ya la tengo instalada y vamos a ver que es lo que nos ofrece esta sensacional aplicación cliente de Facebook como veis aquí tengo el cliente original que pasaré a borrarlo próximamente ya que esta aplicación es sensacional como veis aquí le damos a la M se llama Metal y es un cliente puro y duro de Facebook con una interfaz muy muy bonita totalmente diseñada a material design como veis aquí tenemos el icono flotante para crear un nuevo estado para publicar lo que queramos en Facebook y como veis aquí tenemos una interfaz muy rápida que carga muy rápidamente las imágenes y los vídeos y como veis es una interfaz que para mi va en las pruebas que yo he podido hacer va muy pero que muy bien si clicamos aquí en el cuadro hacemos un desplazamiento lateral tenemos aquí una opción para búsqueda rápida la opción para nuestros feeds que sería la pantalla inicial de nuestra biografía digamos de nuestro... donde aparecen las publicaciones de nuestros amigos las páginas que estamos apuntados etcétera etcétera si volvemos a clicar podemos ver que tenemos para buscar amigos para acceso directo a los mensajes acceso directo a las notificaciones todo ello muy rápido vamos a ir por ejemplo a los mensajes y como veis la aplicación carga muy pero que muy rápida y es verdaderamente espectacular aquí tendríamos acceso a las notificaciones y si bajamos tenemos acceso a nuestros grupos los grupos de los que seamos miembro tenemos acceso a páginas como veis todo es una interfaz muy minimalista y muy pero que muy rápida tenemos acceso a los propios settings o sea ajustes de Facebook servicio de ayuda, registro de actividad, preferencia de la sección de noticias configuración de la cuenta, acceso directo de privacidad, condiciones y políticas etcétera etcétera y si volvemos a desplazar lo único que nos quedaría ya una práctica opción para encontrar nuevas actualizaciones de la aplicación ya os digo que es una aplicación totalmente gratuita y que de momento no vamos a encontrar en el Play Store sino que la vamos a tener que descargar de manera externa y tenemos preferencias de la propia aplicación así como seguir a la comunidad como veis aquí en las preferencias tenemos opciones como para abrir links desde la propia aplicación para bloquear imágenes, para ver el sitio en modo mobile o modo escritorio para habilitar un proxy bueno etcétera etcétera y aquí acerca de la aplicación que es una aplicación que está en su beta número 2 pues bien lo dicho si queréis disfrutar de una mejor experiencia los usuarios de Facebook a través de tu tableta o tu móvil Android os recomiendo que os descarguéis e instaléis Metal for Android un sensacional cliente de Facebook tanto que yo lo denominaría como la aplicación que debería ser la aplicación oficial o sea la aplicación oficial original de Facebook para Android recordad que si os gustan estos vídeos y otros que estamos subiendo para siempre intentar ayudaros a mejorar vuestra experiencia con Android nos gustaría que nos dierais un buen like para ayudar a la comunidad de Android 6 a seguir creciendo día tras día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.